En nuestro vídeo anterior realizamos el Liberty Engine 3, la tercera versión sobre nuestro motor de energía ilimitada con magnetismo. La mayoría preguntaste sobre las características del cilindro interior. ¿De qué está hecho? ¿Cuáles son las medidas? En este vídeo vamos a contestar todas esas preguntas. Y si quieres ver el vídeo con la fabricación del motor, puedes darle aquí arriba o al enlace en la descripción. Primero vamos a desmontar el cilindro. ¿De qué material está hecho el cilindro? El cilindro está hecho con una aleación de plata y aluminio. Es una aleación no magnética. Ya experimentamos con esta aleación en el motor Liberty Engine 2, que podéis ver haciendo clic en este enlace o en el de la descripción. Estas son las medidas del cilindro. Música No podemos dar la composición exacta de la aleación, pero sí que podemos dar otra información. Aquí tenéis algunos datos sobre la composición. Ahora vamos a comprobar el magnetismo del cilindro y la polaridad magnética de los imanes. Estos son los dos imanes de ferrita que utilizamos. Como podéis ver, el cilindro no tiene propiedades magnéticas, pero es capaz de conducir y amplificar las ondas magnéticas. Ahora usaremos este identificador de polos magnéticos. Tienes el link en la descripción. Los imanes están unidos de manera natural. Podéis encontrar este medidor en un enlace en la descripción. Gracias a todos por vernos y, sobre todo, gracias a los miembros del canal por vuestro apoyo. Sin vosotros todo esto no sería posible. Gracias.